Y este fue el lugar que escogió Francesca para sincerarse con nuestro peregrino, como no había sucedido en el Valle de Valdizarbe, de camino a Uterga, cuando él se interesó por el motivo de su peregrinación. Francesca había decidido inseminarse artificialmente. Había llegado a un acuerdo con un compañero de trabajo genetista. Los dos habían mapeado sus genomas y estaban seguros de que no eran portadores de ninguna enfermedad genética. Poco tiempo después del nacimiento de la criatura, ésta falleció de muerte súbita. Francesca era portadora de mutaciones en el gen FLNC, codificante de una proteína denominada filamina C, que como se descubrió en el otoño del 2014, en el estudio genómico llevado a cabo por el equipo del profesor López Otín de la Universidad de Oviedo, causan miocardiopatía hipertrófica. Era un nexo curioso el que los había unido pero aún así él no quiso confesárselo en ese momento. Francesca habría querido quedarse en la ermita pero el peregrino terminó por convencerla para que siguieran adelante.